Todo se podría complicar, mas las dudas hoy se aclararán Cruzando el cielo, el destino desafiaremos, triunfaremos Si triunfaremos, tan lejos como podamos llegar Firmes podremos volar Tan lejos como podamos llegar Nuevas aventuras dispuestas a encontrar Tan lejos como podamos llegar Firmes podremos volar Tan lejos como podamos llegar Nuevas aventuras dispuestas a encontrar Tan lejos como podamos llegar Tan lejos como podamos llegar Tan lejos como podamos llegar 降ren Gracias por ver el video.